Eres la magia de mi oscuridad, eres el pensamiento alegre a mi libertad Eres como la vieja, que se adora, que sentarte eres mi cabina Eres la estrella blanca de mi libertad, eres como el flamenco que enamora De boca en boca va, de boca en boca va, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca va, de boca en boca va, saltando los rumores Anda y dime que no es mentira, que tú no tienes dos corazones Mi corazón es tan triste, no lo puedo remediar Era bueno, vienes, vienes, no dejarás a llamar Y me traicionó la mente, solo pensaba en la gente Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tus labios Que me ven bailar contigo, contigo soy yo Que me ven entre tus brazos, que me ven besar tus labios Que me ven entre tus labios, que me ven besar tus labios Que me ven entre tus labios, que me ven besar tus labios De boca en boca va, de boca en boca va, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones De boca en boca va, de boca en boca va, saltando los rumores Anda y dime que es mentira, que tú no tienes dos corazones Quiero que sueñes conmigo Y que cuando te despiertes No voy a vivir, simplemente te mande un mensaje Vente conmigo pa' siempre Y esto era lo que querías De boca en boca va Ayoy, ayoy De boca en boca De boca en boca va, va conectando con la vecindad Vecindad De boca en boca va, pasó con todo aquello tan bello Mamazota, dime la verdad De boca en boca va, va conectando con la vecindad Vecindad De boca en boca va, muchas murmuran, muchas comentan Ayoy, que patillos no se dan De boca en boca va, estando contigo me olvidaba de todo lo demás De boca en boca va, no se te olvide mamá rica Quien te canta es Jimmy Sao De boca en boca va, no se te olvide mamá rica De boca en boca va, no se te olvide mamá rica Mi cara lo mirará, tu mirará Mi cara lo mirará, tu mirará Mi felicidad yo canto Tintarán, rubirá, rubirá Llamándonos, va quebrándonos Tintarán, rubirá, rubirá Rompeó mi corazón, mató mi encanto Tintarán, rubirá, rubirá Más tarde o más temprano, se acabará mi llanto Más tarde, mireme Tintarán, rubirá Tintarán, rubirá Tintarán, rubirá Tintarán, rubirá Tintarán, rubirá Tintarán, rubirá Tintarán, rubirá